Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de intervalos de confianza. He escogido el de la EBAU de Madrid de 2017, de septiembre, coincidentes. ¿Y por qué lo he escogido? Porque es un típico ejercicio en el que en el apartado A me piden un intervalo de confianza y en el apartado B me piden un tamaño muestral, que es lo que suele caer casi siempre. El enunciado es este. El precio en euros de un cierto producto en las diferentes tiendas de una determinada ciudad se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media mu y desviación típica sigma igual a 15 euros. A. Se ha tomado una muestra aleatoria simple de 10 tiendas de esa ciudad y se ha notado el precio del producto en cada una de ellas. Estos son los siguientes precios. 140, 125, 140, 175, 135, 165, 175, 110, 150, 130. Determínese un intervalo de confianza con un nivel del 95% para MU. B. Calcúlese el mínimo tamaño muestral necesario para que el error máximo cometido al estimar MU por la media muestral sea a lo sumo de 8 euros con un nivel de confianza del 95%. Vamos a resolver el apartado A que es la realización del intervalo de confianza, pero primero vamos a explicar qué es eso de un intervalo de confianza. En esta ocasión queremos conocer MU o queremos estimar MU que es el precio promedio de este artículo en las tiendas de una ciudad. Una manera de obtener ese precio promedio es muy sencilla. Te vas a todas las tiendas de la ciudad, apuntas cuánto vale y divides. Sumas todo y divides y entonces tienes el precio promedio. Pero eso sería muy caro. Eso habría que hacer muchas preguntas, buscar todas las tiendas, preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos, en vez de preguntar a todo el mundo, lo que podemos hacer es una estimación. Las estimaciones tienen un error, pero a lo mejor no necesitamos tener un número muy preciso, sino una estimación un poco menos precisa y para ello podemos utilizar un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo son dos valores, dos números en este caso, entre los cuales está prácticamente seguro el número que queremos estimar. Eso es hacer un intervalo de confianza. ¿Y qué hemos hecho? Pues en vez de ir a preguntar a todas las tiendas, hemos preguntado a un numerito pequeño, a 10. Y hemos tomado una muestra, una muestra de 10 elementos. Y la media de los precios de esa muestra es 144. Entonces, lo que vamos a decir es que la probabilidad de que la media poblacional, que es la que queremos estimar, esté entre dos números, K1 y K2, que voy a calcular, sea de 0.95. 0.95 es el nivel de confianza que me han dicho, el 95%. ¿Vale? Entonces, ahora solo me falta averiguar quién es K1 y quién es K2. K1 es la media muestral menos Z alfa medios por sigma partido de la raíz de n y K2 es igual a la media muestral más Z alfa medios por sigma partido de la raíz de n. De todos estos simbolitos que tengo aquí, la media muestral lo conozco, que es 144.5. También conozco la desviación típica, que es 15. Y también conozco n, que es 10. El único que no conozco es Z alfa medios. ¿Y ese quién es? Pues ese es el valor en la normal 0,1, que encierra entre Z menos Z alfa medios y Z alfa medios, está encerrada el 95% de la probabilidad. O lo que es lo mismo. En este dibujo, voy a dibujarlo aquí, entre menos Z alfa medios y Z alfa medios, entre estos dos valores, tengo encerrada una probabilidad de 0,95 en una normal 0,1. Claro, si yo tengo encerrada una probabilidad de 0,95 en una normal 0,1, significa que aquí y aquí hay 0,025 y aquí hay 0,025. Todo esto, si lo sumo, suma 1. O lo que es lo mismo, aquí, antes de este Z alfa medios hay 0,975 y ahí hay 0,025. Bien, entonces, esta probabilidad yo la puedo consultar en la tabla, porque esta es la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z alfa medios sea igual a 0,975. ¿Qué tengo que hacer? Me cojo una tabla de la normal 0,1, como por ejemplo esta, y busco dentro de la tabla el valor 0,975. Si lo buscáis, os daréis cuenta que corresponde con 1,96. Es decir, en la fila 1,9 y en la columna 0,06 encontráis 0,975. Muy bien. Ya he calculado Z alfa medios, ya he calculado, ya tengo el resto de los datos, solo me queda sustituir. Y aquí tendría que poner 144,5 menos 1,96 por sigma, que es 15 partido de la raíz de 10, 144,5 más 1,96 por 15 partido de la raíz de 10. ¿Vale? Y estos valores son 135,2 y 153,78. Es decir, vamos a ir cerrando ya el ejercicio, vamos a ir terminando la explicación, el intervalo que me han pedido, porque recordemos me han pedido un intervalo, el intervalo de confianza pedido es 135,2 153,78. O lo que es lo mismo, podemos afirmar con un 95% de certeza que el precio este que me pedían se mueve entre estos dos valores con una probabilidad del 95%. hemos dado una estimación del valor de mu, que es lo que me pedían. Con esto terminamos el apartado A y ahora vamos a resolver el apartado B que lo que me pide es el tamaño muestral. Para calcular el tamaño de la muestra tenemos que aplicar esta fórmula que me dice que el tamaño de la muestra es igual al cuadrado de Z alfa medios por sigma partido del error. Todos los datos los tengo porque veréis, sigma es un dato que me daban en el enunciado, el error también que es 8 y como me dicen que el nivel de confianza es del 95% y en el apartado A también era del 95%, pues puedo asumir, o sea, puedo utilizar el dato que ya calculé en el apartado anterior que es que el Z alfa medios es 1,96. Simplemente tengo que sustituir entonces estos datos en mi expresión 1,96 por 15 entre 8 al cuadrado y esto queda 13,50. Claro, yo no puedo tomar una muestra de 13,50 precios porque recordad que lo que estábamos era estimando un precio. Entonces, para que cometer un error menor de 8 euros me tengo que ir al siguiente número natural o número entero, en este caso 14 y por lo tanto puedo decir que para cometer un error en la estimación de menos de 8 euros el tamaño muestral necesario mínimo tiene que ser de 14 muestras o 14 mediciones. Con esto terminamos este ejercicio de 2017 de septiembre coincidentes con la esperanza de que en el farragoso mundo de la estadística de la estimación por intervalos de confianza hayáis sobrevivido hacerlo más veces hacerlo despacio repetirlo y ánimo mucha suerte que seguro que ya estáis empezando exámenes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!